Con un desfile de bandas rítmicas y cuadro folclórico, familias y estudiantes del Departamento de Masaya conmemoran el Día del Estudiante, recordando el sacrificio de aquellos valientes jóvenes que en julio de 1959 alzaron su voz por la justicia y la libertad. Hemos caminado por las principales calles de Masaya, conmemorando, recordando la gesta heroica de todos esos compañeros y compañeras que se sumaron a las diferentes gestas libertarias de nuestro pueblo. ¿A mantener esta lucha revolucionaria? El compromiso de reafirmar nuestro trabajo político, nuestro trabajo territorial todos los días para seguir garantizando mayor bienestar para toda la familia y para toda la juventud en general. Gracias a nuestro buen gobierno ahora tenemos educación gratuita, los que antes no tenían oportunidad de nuestros jóvenes, desgraciadamente. Ahora sí tenemos la libertad de estudiar, tenemos ese privilegio, también tenemos lo que son las carreras técnicas que nos ofrece Inatec, gracias a nuestro buen gobierno de liberación nacional. ¿Se sienten agradecidos ustedes como héroes y mártires? Así es, gracias a nuestros héroes y mártires es que hoy nuestra patria nicaragüense es libre y es bendita. Este día no solo celebra a los estudiantes de hoy, sino que honra el legado de la lucha y esperanza de aquellos héroes que nos dejaron. Dándole a nuestros héroes el agradecimiento porque nos dejaron un gran legado de estudio, de formación como jóvenes, tal y como somos, sacar adelante lo que nos dejaron, el legado que nos dejaron seguir implementándolo y seguir sacándolo adelante día a día. Hoy más que nunca debemos mantener vivo el espíritu de aquellos estudiantes que lucharon con valentía por sus ideales. Su sacrificio no fue en vano y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Katherine Polanco, lo que se vive.